Y ustedes a esta altura, perdón, seguramente ya conocen a Daniel Ovidio Fernández, es parte o es el responsable de Ovidio Títeres Band, es una compañía de títeres que hace unos espectáculos que están fenomenales, que en esta oportunidad van a estar el 2 y el 3 de septiembre en el Teatro Solís, un espectáculo que les presentamos ahora. Las Cuatro Estaciones es un proyecto largo en mí, por lo menos hace años que vengo pensando en hacerlo, me da la sensación que la música de Vivalde, en especial Las Cuatro Estaciones, ha logrado un nivel de popularidad, digamos que trasciende las fronteras de los tipos musicales, es decir, casi todo el mundo lo conoce, y bueno, me parecía que era un buen, digamos, como un buen edificio, como un buen sostén para jugar estéticamente con distintas técnicas de títeres que nos permiten como mucha libertad. Por lo menos la estrategia que hemos tomado es que si experimentáramos o investigáramos, digamos, tomáramos riesgo tanto en el contenido como en la forma, podemos perder cierto contacto con el público. Entonces, en general lo que hacemos es buscamos estructuras sólidas, lo hicimos con Juan Moreira, lo hicimos con Romén Julieta, que sabemos que el público de alguna manera conoce la historia, o está conectado con la historia, y lo que nosotros tratamos de hacer es darle una reformulación, una nueva forma de verlo, una nueva forma de presentarlo. En este caso elegimos la posibilidad de trabajar para todo público, y de alguna manera sintetizamos nuestras dos experiencias que han sido, la mayor, que ha sido todos estos años, casi 10 años, de trabajo para adultos, que ha sido realmente muy esforzado, muy complejo, pero muy gratificante a la vez, tuvimos que formarlo un poco como el público, no estaba tan acostumbrado, y después algunas experiencias positivas que hemos tenido en espectáculos infantiles. Nos pareció que estaba bueno el desafío de trabajar para todo público, lo que implica, bueno, llamar la atención de todos, entretener a todos, y si bien quizás pueda parecer más fácil que trabajar para adultos, es igual o más difícil, porque tenés que tener los tiempos y el ritmo, como para que tanto un niño de 3, 4 años, como una persona adulta, se pueda enganchar. Seguramente leyendo o viendo distintas cosas en lo que proponemos, pero que igual mantener la atención de todo ese público es bien difícil. Y eso nos va a permitir movernos, poder viajar más, poder tener más cantidad de funciones. La música en vivo son ocho músicos, es una orquesta de cámara, y el espectáculo es similar a los demás, donde nosotros como titiliteros no usamos un retablo ni algo donde escondernos, sino que usamos todo el espacio, todo el espacio escénico. Digamos que Laudillo se define como una compañía que experimenta y produce espectáculos teatrales de títeres. Esto significa que el espacio escénico nos es afín, es decir, lo usamos todo y de todas las formas posibles. Y el espectáculo básicamente es como un musical. La idea sería hacer algunas funciones más en Montevideo, una sala que estamos por confirmar, y luego recorrer un poco el interior, y ya tenemos algunas propuestas en el exterior también. El tema que nos ha sido bastante, digamos, costoso armar el proyecto, el espectáculo, entonces estamos como muy preocupados de terminarlo, de estrenarlo, y después vamos a empezar a confirmar esas cosas. Pero seguramente en 2015 va a ser muy movido con las cuatro estaciones, por lo que parece. Vamos a estar en la sala mayor del Teatro Solís, con las cuatro estaciones, la Vido Títer Band, es un espectáculo de música y títeres, diferentes técnicas de títeres, no imaginen títeres pequeños, son grandes, chicos de todos los tamaños, vamos a estar el 2 y 3 de septiembre a las 21 horas, y bueno, las localidades están en venta, es para todo público, quiere decir que pueden ir adultos, niños, los que tengan ganas de ir, y bueno, simplemente los esperamos, que creemos que va a ser una experiencia diferente, que no sabemos si hay antecedentes de este tipo de trabajo con títeres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!